Reinault 8 Gordini, aunque yo le pondría alpines, que guapada, detalle del interior Aquí al lado también hay un miniquet También está muy guapo, pero claro, me gusta más el Reinault 8 En fin, con todos los detalles Y una de las cosas que os voy a apuntar siempre del Reinault 8 Es como las ruedas traseras están abiertas hacia afuera Aquí tenemos un mini ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!